Y ya mi amigo Mi querida, mano, mano, te eches a la mar Que la mar está en fortuna, mira, que te va a llevar Que la mar está en fortuna, mira, que te va a llevar Que me lleve, que me traiga, mano, más siete juntas de andar Que me engluta peixe preto para salvar del amor Que me engluta peixe preto para salvar del amor Que me engluta peixe preto para salvar del amor Que me engluta peixe preto para salvar del amor Que me engluta peixe preto para salvar del amor